Otro jugador que está empezando a ser recomendable y que vale muy poco y puede ser un gran fichaje para las próximas semanas es Mauro Arambarri. Lleva dos partidos seguidos siendo titular en el Getafe, parece que ya ha dejado atrás su lesión, sus problemas físicos y ya está a pleno rendimiento para José Bordalás. Es un jugador además que es fijo para el técnico si está bien, es muy importante para él. Y en los últimos dos partidos que ha jugado titular pues aquí vemos sus estadísticas, 8 tiros en total que es bastante, muchísimo. 8 tiros, o sea una media de 4 en dos partidos, está muy bien. 3 entradas, su interceptación, los balones largos, 9, otros puntos fuertes del centrocampista uruguayo. En los duelos no ha estado muy bien, 7 de 24 ganados pero seguro que mejorará con el paso de las jornadas. Y en estas dos jornadas ha sumado 10 puntos, 2 en la jornada 7 y 8 en el empate a cero contra el Villarreal. Como decimos, Arambarri vale solo 1,5 millones.